Ya tenemos comunicación telefónica con la profesora Graciela Escobar para hablar de nuestros queridos abuelos de la tercera edad Gracielita, buen día, ¿cómo estás? Mario Pérez, Pasión Deportiva Buen día, Mario Bien, bien, acá como siempre ¿Vos cómo estás? Estoy bien Un poquito resfriada Ajá, y si es solamente resfrio está bien, Graciela, espero que sí Contame Graciela, quería hablar con vos por el tema de los queridos abuelos de la tercera edad donde vos estás dando Ñucon en forma gratuita en el pulmón verde Contame vos, ¿cómo es el sistema? ¿Hace cuánto que lo venís realizando? Y bueno, tengo una foto que lo voy a subir seguramente este fin de semana El otro día me fui a visitarte para comentar a la gente lo que está haciendo con los queridos abuelos de la tercera edad Sí, nosotros empezamos en el año 2019 con esto Con una invitación directamente a participar en resistencia en el campeonato, en el torneo, digamos, Evita Y bueno, y ahí armé un grupito que en ese tiempo estaba trabajando con ahoritas del PAMI en los talleres de gimnasia y caminata y ahí más o menos comenzamos a desarrollar este deporte y bueno, y después dejé de trabajar ahí, ¿no es cierto? Y seguí con el grupo que a donores, digamos, o sea, a pura pasión, como dicen trabajar con el grupo de adultos mayores Y estamos, el año pasado, el 2020, obviamente no pudimos trabajar nos dieron habilitación para volvernos a juntar en octubre, me parece y de ahí estamos, no paramos hasta ahora Y nos encontramos lunes, miércoles y viernes Primero era una horita y ahora son dos horas porque no se quieren ir Es lo único que hacen y bueno, y es un momento para estar, para compartir, para disfrutar y bueno, y estamos al aire libre, así que es un lindo momento que compartimos con todos Y sí, la verdad que sí, Graciela, al aire libre, con todo el distanciamiento que tiene que ver Sí, sí, cada uno juega con su barbijo, yo les digo que se pongan Bueno, por ahí sí, como no hay mucho movimiento, digamos, no hay que correr tanto Se puede trabajar con barbijo Por ahí se sacan un ratito, pero prácticamente la mayoría está con su barbijo Si llevan mate, cada uno lleva su mate Todo con el protocolo correspondiente Más porque ellos son todos adultos, ¿viste? Pero bien, 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 bien Ellos muy contentos No quieren que se corten Obviamente las clases, para nada Así que Estamos ahí con muchas ganas Y sí, Graciela Sí, estuve viendo, yo me fui y sacé un par de fotos Que voy a subir ahora, seguramente hoy o mañana Donde vi que se sienten muy divertidos Contentos, contentas Sí Le conozco a varios ahí de los abuelos Y que estuve charlando un ratito Y la verdad que, qué lindo tu iniciativa Que interesante, porque no importa la edad para mover el cuerpo Yo lo digo siempre Y siempre que esté guiado con personal idóneo Es muy, muy importante y fundamental Graciela Me decís, los días lunes, miércoles y viernes De 17 a 19 horas Sí, por ahora que es invierno Empezamos a las 5 de la tarde Serían las 17 horas Sí Dos horitas de práctica Y bueno, y aprovechar este momento Este espacio para ser extensiva No es cierto, la invitación para todos los que quieran sumarse Que estamos ahí Para que si quieren ir a mirar primero Y después integrarse al grupo Que no hay ningún inconveniente Ah, y te quiero comentar también Que se formó Una liga Aparte de la oficial Una liga de Newcom Pero esta, digamos, es paralela Porque esta que en la que conformamos No todas las localidades todavía Pero estamos invitando a varias localidades Porque se hace en forma gratuita A nosotros en el 2019 nos invitaron La liga provincial, ¿viste? Sí Pero en el 2019 Cuando me llegó la invitación Teníamos que pagar los mil pesos de inscripción Vos sabés que cuando formás parte de una liga Tenés que pagar todo Sí, 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 sí Y bueno, entonces, obviamente que no Yo no participé Y aparte de pagar la inscripción Teníamos, era dos días en el torneo Y teníamos que pagarnos la estadía y la comida Era mucho para los abuelos, ¿viste? Que son todos jubilados No todos tienen una buena jubilación Tienen la jubilación mínima Entonces, y por todo ese motivo De que empezaron a invitar así Porque se contactaron con todos nosotros Aprovechando el torneo Edita En el cual participamos Y ahí empezaron a contactarse con todos los grupos Con todas las localidades Pero ahí también surgió la otra idea Que me gustó y de la cual soy parte De ese proyecto De formar otro grupo Una liga Pero esta, digamos, no se le cobra nada A ninguno Por ahí se está hablando De pedirle un 100 pesos Única vez Como para tener algo Pero se trata de no cobrar nada De visitar en cada localidad, digamos Porque se va a hacer encuentro en cada localidad Cuando se habilite todo Y bueno, y con la ayuda del municipio Y con lo que se pueda Con la gente que quiera colaborar Tratar de lograr Que se lleve a cabo el torneo Así Mira qué bueno Las veces que vinieron acá Que ya fue tres veces Que invitamos a los grupos Se consiguió todo desde el municipio Los recibimos Y bueno, se les dio, digamos No una comida gigantesca Pero por lo menos algo para compartir Y bueno, quedaron chochos todos Y esa es la idea que se está proyectando Con esta nueva liga Y poder juntarnos Y no sacarle plata a los abuelos, digamos Que ellos puedan participar Y bueno, disfrutar, compartir Competir también Porque son competencias, ¿no es cierto? Sí o sí son competencias Porque un grupo contra otro Compiten y uno tiene que ganar Es así Sí, sí, sí Graciela, qué interesante, ¿no? Qué bueno que se pueda llegar con esta iniciativa Y además por ahí Como vos decís Los abuelos Lamentablemente Tienen una jubilación Muy baja Que no tendría que ser así Tanto tiempo de trabajo Tantos años Y que es triste Nuestra querida Argentina Pero bueno Es lo que está pasando Y además Han tomado otra iniciativa Armando otra liga En forma gratuita Donde van a estar participando Y veo que tienen muchos Muchos abuelos Qué interesante Te felicito por esta iniciativa Espero que sea por muchos años más Porque yo creo que en esta época tan difícil Que estamos viviendo Para activar las hormonas de la felicidad De nuestro querido abuelo Tiene que haber actividad física Tiene que haber charla Tiene que haber estas cosas Que ustedes están haciendo Ahí en el Pumón Verde Y la verdad que está muy bueno Y seguramente que la gente que ven Que el subsecretario de deportes Y toda la demás gente que está en deporte Te va a apoyar las veces Que vos puedas hacer un encuentro Que necesites algunos materiales Porque de eso se trata Porque quién no va a querer apoyar A los queridos abuelos de la tercera edad Me imagino que todo el mundo Y bueno Y además como vos me decías El subsecretario de deportes El profesor Roberto Schaeffer Él constantemente Se está dando unas vueltitas Ahí con el grupo de abuelos Los visita Charla con ellos Así que sí Tenemos el apoyo Gracias a Dios Graciela Como vos decías Que es competitivo Y sí Porque el Newcomb Es el volei adaptado Que se compite también En los Juegos Nacionales Evita Así que Hoy por hoy Vos vas a tener Un gran grupo Que va a ser competitivo Porque normalmente Iban un grupo grande De Villa Ángela De Resistencia Ex profe de Educación Física Que estaban en condiciones Pero hoy por hoy Vos estás armando acá Y seguramente Que va a ser diferente La competencia ahora Claro Sí, sí, sí Es así Graciela No, obviamente En los torneos Evita Sí, es competencia Se prepara el grupo Para ganar Viste Para dar lo mejor De sí ¿De qué edad ¿De qué edad Se compiten los Juegos Evita? Tenés 50 Más de 50 Más de 60 Más de 70 Así son las categorías Y acá tenemos 50 Y 60 Lo que yo estoy trabajando ahora Ajá ¿Y sí? Igualmente Los de 70 Y dejaron Porque estaban con miedo Con el tema de Del COVID Sí, del COVID Entonces Dejaron algunos Algunos abuelos Pero está Digamos Hay que cuidarse Si ellos creen Que eso es lo mejor Está bien ¿Viste? Sí, sí Porque tenían en total Unos 25 Ajá Y se fueron Se fueron Varios Dejaron de ir Y me dijeron Que hasta que No se mejore la situación No iban a volver Al juego ¿Viste? Y sí Graciela Los que están yendo Son los que voy a contar Por el momento Ajá De 50 y 60 años Más 50 y más 60 De 50 y 60 Ajá Cuando participaste De los Juegos Evita ¿Quiénes son los equipos Más fuertes en este momento? Yo me acuerdo que allá Por 2008 O 2009 Cuando fui coordinador De los Juegos Nacionales Evita en adultos mayores Tenía el equipo de Villa Ángela Con resistencia Que se fueron Que había varios ex profesores Y a nivel nacional Corriente Era fuertísimo Me acuerdo Sí O sea Acá en el Chaco Siguen siendo ellos Resistencia sobre todo Ellos son los que están En la liga Los que armaron Esa liga Y bueno Ellos están En nivel competitivo A full ¿Viste? Así que Están Superiores Ajá No, lo integraste Por ejemplo A Mabel Colette Mabel tiene más de 60 Y todavía juega el volei En forma normal O sea que no juega adaptado Es impresionante Lo que puede llegar a sumar Jugando en Newport Sí Ella participó Con nosotros Pero ella Fue una de las que dejó Por temor al COVID Ajá Y sí Y ella tiene más de 70 Ajá Es grande Claro Con mayor razón Ella dijo No, yo no voy a ir Porque Tengo miedo Me quiero cuidar Y me parece bien Bochona ¿Cuánto año tiene? Bochona tiene 67 68 Por ahí O sea que también Tiene más de 60 Ajá O sea que Si armás Más de 60 Tiene varios jugadores Mabel tranquilamente Puedes jugar más 60 Tranquila Sí Sí, 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 sí Sí, la mayoría son De más de 60 Ajá La mayoría De 50 No, son poquitos Los que están ¿Hay? ¿Hay? Más o menos El resto son De más de 60 Ajá Y de 70 Tengo en este momento Tengo uno solo Un varón El resto son todos De más 60 Graciela Hay muchos Profesores de educación física Más 50 Entre varón y mujer Estaría bueno armar uno ¿Eh? Hay muchos Los invité a todos Y hasta ahora Nadie quiere Nos quiero nombrar Porque por ahí Se me ofende alguno Tenemos amigos ahí incluidos Que hoy está jubilado Sí, exactamente Y está igual que yo Como estoy ahora Yo, pelado Las veces Las veces que los veo Mirá Le invito y dicen No, yo no todavía Y bueno También hay que esperar Ese proceso Pero mirá Más 50 Más 50 Yo creo que solamente Con profe de educación física Se puede armar un equipo Tremendo equipo Mirá ¿Eh? Y claro Porque veo ¿Cuánto tiene que ser? Tres y tres ¿No es cierto? Tres varones y tres mujeres Sí Tenemos Tremendo equipo Mirá A todos los profes Los junté ahí Quería armar mi equipo De profesores ¿Viste? Pero no Tenemos, ¿Eh? Por ejemplo Fíjate Doy nombre Doy nombre ¿Eh? Doy nombre Dale Héctor Rolizer A ver Héctor siempre ve el programa Mi amigo gato Más 50 Manolo Fernández Más 50 ¿Eh? Graciela Loza Más 50 Fabiana 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 Al único que no le invité Fue a Héctor ¿A vos? Pero a Manuel Y bueno A Fabiana A Loza Nos faltaría un varón Un varón nos faltaría Y ya completamos Tenemos que armar Tranquilamente Yo me animo A ayudarte a armar El grupo de profes De Yucon Nos falta un varón A ver ¿Quién puede ser Más 50? Omar No, no Llega todavía Omar ¿No? Más 50 No, Omar No Eh Nos eche Y si Papá que sí Estaría ahí Y si Nos faltaría uno Pero igual Lo podemos agregar A cualquiera Que tenga Más de 50 Juan Ah, Juan Sí, Juancito Ahí está Tenemos el equipo Vamos a hablar en estos días Yo lo voy a hablar Aunque sea para los Juegos de Vita Dale, dale Aunque sea para los Juegos de Vita Dale, dale Es impresionante Con eso llegamos al Sudamericano Tenemos el equipo completo ¿Eh? ¿Para qué? Graciela Es un placer charlar con vos Repetimos los días y horarios Para todos los abuelos Que quieran ir A moverse un poquito Lunes Miércoles y viernes Lunes y viernes De 17 a 19 horas En el pulmón verde Con su barrijo Con su alcoholcito Con su botellita de agua Todo Ajá Si quiere llevar su matecito Lleva cada uno su matecito Con termo Claro, cada uno su matecito Porque después Cuando no están jugando Puede sentarse ahí a los costados Que hay en los banquitos A tomar los mates Sí, sí, sí A tomar su matecito Sí La verdad que sí Graciela Te mando un gran cariño A seguir trabajando Te he prometido Que en estos tiempos Te voy a visitar Con la cámara Para poder firmar Y charlar con los abuelos Y preguntarle Cómo se siente Practicando este deporte Adaptado Que es el Newcomb Y esperemos Poder armar El equipo De Newcomb De profe Sí, sí ¿Eh? Sería buenísimo Sí, sí, sí Graciela Gran cariño para vos Y tu familia Y para todos los abuelos Bueno, muchas gracias Y saludos a vos Y a toda la audiencia Hasta luego, ¿eh? Así lo escuchamos A Graciela Escobar A la profesora Graciela Escobar En esta mañana De Pasión Deportiva Hablando un poquito Lo referido A la tercera edad Esta disciplina Llamada Newcomb Que es el voley adaptado Justo nos le preguntamos Graciela Cómo se juega el Newcomb El Newcomb se juega Igual que el voley Pero en vez de pegarle Se agarra Se agarra la pelota Cuando te llega Cuando empiezas